Desde el temprano busco a Dios Siento de muestra con tu Jesús En vida quieto y lucha de sucio Siento vuelvo a fuerzas con mi Dios Como no estarse con Jesús Siempre era todo de su amor Música Siento de muestra con tu Jesús En vida quieto y lucha de sucio Siento vuelvo a fuerzas con mi Dios Como no estarse con Jesús Siempre era todo de su amor Siento de muestra con tu Jesús Siento de muestra con tu Jesús Siento de muestra con tu Jesús